Amiga, cuento el chero y ven, abrazo ahorita. Venga, vamos. ¿Qué hay? ¿No se te vea en el botón del gordito? ¡Eh, no se te vea en el botón del gordito! ¡Venga, vamos! ¡Ya que yo no se vea en el botón! ¡Qué si sale, ángel! ¡Qué si sale! ¡Venga, vamos! ¡Aquí te vea bajo agua! Venga, vamos. ¡Vamos, así! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga, a ver, nos llegamos! ¡Venga, Luis Carlos! ¡Venga! ¡Qué bien, qué bien que lo han hecho! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a descansar un poquito! ¡Vale, vale, vale! ¡No se puede que lo hagas más! ¡A ver, un saludo a la cámara! ¡Con la mano! ¡Tenid la mano libre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Toma un colapso! ¡No le pongo un colapso! ¡Pero no se puede que lo hagas más! ¡Venga, Miguel! ¡No, no! ¡Ay, córrese! ¡Venga, venga! ¡Venga, para allá! ¡Aquí, vale! ¡Vale, vale! ¡No, ya volvemos! ¡En la esquina o en la barriga! ¡En la barriga, al rollo! ¡Y para allá venimos caballitos, ¿vale? ¡Venga, para más de un poquito! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, a la barriguita, al churro! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Corre! ¡Me pasa mucho frío! ¡Vamos, Lourdes! ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¡Venga, vamos! ¡Vamos tú! ¡Tú también! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a ir colocando a caballito. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a ir colocando a caballito. Vamos a ir colocando a caballito.